La pesquería de Camarón se desarrolla a lo largo de la costa del Pacífico y en menor grado en la costa norte de nuestro Caribe. Pero si nos centramos en el lugar que está experimentando la mayor depresión económica por la situación que está sucediendo en la captura del Camarón, tenemos que ir a nuestra Punta Arenas. Punta Arenas es una ciudad con 410 mil ciudadanos, en donde nos damos cuenta que el 51,1% está fuera de la fuerza de trabajo. El 17,1% es población ocupada no asegurada.